Bueno, bueno, bueno chicos 24 horas siendo vegano No se como ahora llama este video Ya sabéis que recientemente vi el documental de The Game Changers Que la verdad que me gustó bastante Lo que más me gustó es la capacidad que tenemos los seres humanos Para poder hacer comidas que son muy sanas Y muy ricas, ya sabéis que me encanta ese equilibrio Así que nada, viendo que estamos en la cuarentena Y viendo que no tenemos otras cosas que hacer He pensado en que es buena idea pues hacer 24 horas siendo vegano a lo mejor Y hacer pues recetas guays O probando comidas deliciosas veganas Me he puesto aquí un par de recetas Vamos a hacer un montón de cosas, así que Ahora lo que vamos a hacer va a ser vestirnos Tengo que comprar un par de cosas para casa, para mi familia Así que voy a aprovechar el viaje Let's see, let's see what happened, bro Vale chicos, estamos ya de camino hacia el supermercado También tengo que deciros que esto estoy hablando del día a día Antes de empezar el reto Porque no me daba tiempo ir a comprar Y a empezar el mismo día a comer pues esta comida vegana Así que eso Me he hecho una lista de todos los platos que quiero hacerme Va a ser súper guay Estoy llevando aquí la ropa de Jim Cellar Que ya sabéis que ha salido en una colección Que podéis ir a pillarla en la descripción En jimcellar.com Tienes el link abajo de todas maneras Al igual que los casos que llevo Que son los Growbeats Que tenéis al mismo un 30% de descuento Y si queréis pues eso Los auriculares como veis que son súper estéticos Súper bonitos Y que al final tienen muy buena calidad Respecto al precio que tienen Vamos a ver que nos encontramos en el supermercado Vamos a ver si han dejado algo de comida también Porque joder Llevar a un ritmo increíble la gente tío Y eso Decidme como estáis todos pasando la cuarentena Decidme como estáis yendo todo Como estáis llevándolo Si estáis llevando bien o si estáis llevando mal Y así hablamos entre todos chicos Ok Tenemos ahí todo lo que vamos a comer hoy No quiero haceros spoilers en las recetas que vamos a hacer hoy Porque creo que sea algo entretenido Y quiero que al final una gran parte del vídeo Sea en parte de la cocina Y haciendo los platos Porque así veis más o menos como los hago En primer lugar Frutos secos Anacardos De sabor de mis favoritos Frutos secos Va a ser una fuente de fibra Fuente de proteína De grasas Muy buena Después tenemos semillas Que las semillas son muy buenas Para ir al complemento a un plato O cualquier cosa O a un postre Tenemos semillas de lino Semillas de cañamos Luego después tenemos dátiles Que los dátiles para los postres Y para todo lo dulce Va a ser brutal Y luego por la noche Fijaros lo que tengo por aquí Hamburguesas veganas De tofu y champiñones Probaremos esto A ver que tal está Y por último Leche Una fuente de leche Un lácteo Va a ser esta leche de avena De aquí Ok chicos Al final En cuanto a la leche de avena Vamos a coger esta Porque tenemos más cantidad Que aparte creo que el sabor me gusta más Vamos a hacer un batido Vamos a coger frutas congeladas Tengo frutas congeladas Tengo berries congeladas Así que vamos a empezar echando esto Hoy vamos a ver si no se me cae el suelo todo Porque claro Eso es lo más importante Ahora vamos a pasar fresas Obviamente lavadas chicos No hay que lavar todo Más que nunca Vamos a empezar Vamos a hacer un poquito de Mango congelado Ahorita voy a meter algo de Mango De plátano Tenemos Un platanito Semillas de cañamos Vamos a tener Más proteína Vamos a tener Más aporte de grasas Vamos a tener Bueno De vitaminas ya ni os cuento Vitamina E Vitamina B3 Fósforo Hierro Potasio Magnesio Omega 3 Entonces Estas son las pequeñas aportaciones Que puede hacer un vegano Las cuales son brutales Y que no cuesta nada Porque al final son Fijaros Unas pocas semillas Y ya tienen un pequeño aporte De proteína De tal Extra Y de vitaminas Que no vienen nada mal Entonces Vamos a hacer eso así Vale vamos a echar un poco De ese pedace Para dar ese toque Más dulce Y ya por último Ya la leche Ok vamos a echar El batido Fijaros como ha quedado También vamos a hacer La de madre a mi hermano Así que vamos a hacer Aquí otro vaso más Sabéis que si no Me paso de cantidad Vamos a probar Esto como está Vamos a ver la review Espero que Este bueno Si no Toda la basura Está brutal Vamos a aprovechar A tomar estos rayos de sol Y ver como se pone Así que vamos a aprovechar Esto Vamos a hacer un poquito De vitamina D Mientras vemos Este pedazo de batido Que ha sido un éxito ¿Verdad mamá? Si Muy bueno Ha sido un éxito Así que eso Luego os veo Que prepararemos Recetas de los brownies A la pasada de la mañana Y ya iremos a la comida Que sinceramente Va a ser uno de los mejores Platos del día Porque me gusta mucho Ese tipo de combinación Ese tipo de plato Así que luego os enseño Y nada Poco más Vamos a hacer esto por aquí Después luego me pasaremos Al cuarto Y haremos un par de cosas más Y os voy contando Os voy contando Que esto ya sabéis Que es vlog Y esto es el rollo que me mola Y os voy contando Como va siendo mi día Vale chicos En cuanto a los ingredientes Tenemos que meter Una taza de nueces crudas Y una taza de nueces De nueces de pecana No tenemos nueces de pecana Entonces vamos a echar dos tazas de nueces Luego tenemos Media taza de semillas de cáñamo Luego Dos tazas y media de dátiles Sin hueso Luego tres cuartas de taza De cacao en polvo Sin azúcar Una pizca de sal marina Y luego ya dentro de la crema Que es la otra parte De la otra parte del brownie Un cuarto de taza de mantequilla de maní Es decir mantequilla de crema de cacahuete Luego media taza de cacao en polvo Sin azúcar otra vez Luego un cuarto de taza de jarabe de arce Una cucharada de salsa de soja O tamari Una cucharadita de extracto de vainilla Ok chicos Y para la comida que la vamos a hacer ya Porque nosotros lo hemos dejado para el postre Vamos a hacer soja texturizada El objetivo es hacer un bolterayaki ¿Cómo lo vamos a hacer? Cociendo un poco de arroz largo Luego vamos a coger Pimientos Pimiento verde Pimiento rojo Cebolla Y luego vamos a coger la soja texturizada Como fuente de proteína principal Todo eso mezclado con la salsa teriyaki En principio tiene que darnos este efecto de bol Así que vamos a hacer el oso A ver que tal sale Y a ver si conseguimos hacer algo parecido Al bol que tanto nos gusta a todo el mundo Vamos a hacer mal Vamos a hacer un poquito Vamos a hacer un poquito ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver... ¿Qué más era? ¿Salsa de sopa? Yo os digo, mira... ¡Muy bueno! Entonces chicos, quiero sentar un rato a hablar con vosotros un poco acerca del veganismo porque quiero recordar mi opinión ya que mucha gente a lo mejor ahora ha visto este vídeo que tenéis por aquí acerca de los 7 días que hice siendo vegano y las conclusiones que llegué y es un movimiento, el veganismo, el cual yo apoyo en gran medida por todo por ya los objetivos que tiene a nivel de salud a nivel de impacto medioambiental todas esas cosas me parecen bastante guays Lo único que luego a la hora de aplicarlo a la práctica es algo que se me hace muy difícil sobre todo estando en casa viviendo con mis padres que al final son los que hacen el 90% de las comidas de mi casa tener que estar yo pues separándome la comida tal no sé qué, eso se hace muy difícil y luego aparte que yo soy una persona que no... por ejemplo, la legumbre no es de mis comidas favoritas el... solo fuentes vegetales tampoco es algo que se me salga muy cómodo entonces es como que el balance general de momento es como un... de momento no es la respuesta, ¿no? Entonces... pero bueno, a todos los que tengáis dudas acerca del veganismo y tal y tal aparte que tenéis un montón de influencers en los cuales podéis seguir y podéis informaros más acerca de si esto es rentable o si no o si... o si... o si es fácil o si es difícil y tal vais a encontraros que sí que vais a poder conseguir objetivos físicos vais a poder conseguir objetivos de salud en... eso chicos ahora quiero ir a entrenar con vosotros y quiero... pues seguiros contando un poco más acerca de esto acerca de si influye en la fuerza, si no influye en la fuerza todas esas cosas que ya recordé en su día en ese vídeo de 7 días pero que yo creo que son cosas muy importantes y que nunca estaré más recordároslas ¡Gracias! Algo que vivís un montón en el documental de Game Changers la verdad que me mola bastante es... la capacidad que realmente tenemos los seres humanos para ponernos excusas en el sentido de ah, no, es que no puedo hacer esta cosa porque ya de primeras antes de meteros en un mundo por ejemplo como en este ejemplo en la película daban el ejemplo del veganismo como que ya de primeras ponemos muchas cosas de frente es decir de bueno, voy a hacer esto porque va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar lo otro ya empezamos a sobrepensar las cosas cuando realmente no sabemos realmente lo que va a pasar cuando una vez lo hagamos, ¿no? y esto como que se aplica a muchas cosas de la vida y es tío, no tomes decisiones ahora sobre cosas que van a pasar dentro de siete meses en plan de ¡Buah! mejor no hacemos esto ahora porque dentro de unos meses seguro que no puedo hacer esto y seguro que, seguro que no sabes cómo va a estar dentro de siete meses no sabes cómo vas a a encontrarte herramientas a poder compaginar todo así que tío, no tomes decisiones ahora en base a cosas que te van a pasar dentro de ocho meses o así porque si no te arrepentirás de no haber cogido esa oportunidad en su día y... y eso, que te arrepentirás bastante y eso es lo peor que puede pasar arrepentirte entonces, tomad decisiones siempre en base al corto, medio plazo en cuanto a decisiones de compaginar, de puedo o no puedo de todas esas cosas porque nunca sabes si vas a ser realmente capaz o no vas a ser capaz ok chicos, la cena como estáis viendo aquí dos hamburguesas verduras hamburguesas veganas hechas por tofu, tofu champiñones, perdón y nada, vamos a cenar ahora así que... así que eso, ya me he duchado he terminado de entrenar, como habéis visto y... luego tendré que terminar de quitar una cosa así que luego os cuento pero bueno, vamos a comernos esto que seguro que está súper rico y acabamos el día de 24 horas siendo vegano así que... voy a comerme esto y luego os veo y eso chicos, ya hemos cenado ya hemos acabado el día espero que os estén gustando mucho mis vídeos muchísimas gracias por el apoyo en el último vídeo que lo he subido hoy el de la cuarentena el de... perdón el de transformación de mi habitación en un búnker de estudio la verdad que lo habéis apoyado un montonazo y la verdad que os lo agradezco un montón y eso chicos, por aquí poco más espero que os estén encantando mis vídeos yo la verdad es que estoy buscando esa productividad otra vez porque la estoy perdiendo un poquito lo he dicho además en el post de hoy en Instagram que podéis seguir por aquí y bueno, estoy poco a poco teniendo a perder un poco más el tiempo pero bueno, poco a poco vamos a ir causando por cierto, ahora estoy volviendo a retomar las clases otra vez intensivamente ya estoy preparando un próximo examen de contabilidad que lo tenemos a finales de abril así que os iré informando de todo ello a ver cómo estudio cuál es mi forma de estudiar ahora en la cuarentena y todo ello os estaré informando a todos como no, como siempre por aquí, por el canal así que asegúrate si estás suscrito a este canal asegúrate si estás suscrito a la familia Notolia Student ya somos más de 84.000 cuando estéis viendo este vídeo y la verdad que no puedo estar más agradecido chicos por el apoyo yo os noto cada día en los comentarios en Instagram en todos lados y aunque obviamente algún comentario sea malo es algo normal y cuando empecéis algún proyecto es normal que gente os critique y de hecho eso es una buena señal porque lo peor es la inexistencia eso es lo peor porque al final si te están llegando comentarios negativos gran parte de ellos es por envidias o porque al final no aguantan verte que todas las cosas vienen entonces no os preocupéis aguantad esos comentarios negativos confiad en lo que hacéis si al final si vuestro objetivo con lo que estáis haciendo y el propósito que estáis haciendo es por algo positivo y hacéis todo con intenciones positivas y hacen cosas buenas y aportan algo a la sociedad no tenéis de qué preocuparos al final estáis haciendo las cosas bien y eso la gente lo aprecia así que eso no me enreo más espero que os haya encantado mucho el vídeo la verdad que mil gracias a todos por el apoyo mil gracias por estar cada día ahí y como siempre nos vemos muy muy pronto porque estamos ahí sacando un montón de vídeos y... ya está hasta entonces os vigilo ya es el cambio adiós